Los mandamientos en general. ¡Qué buenos esclavos! ¡Hemos hecho de él un buen esclavo! ¡Fuerte y duro para el trabajo! ¡¿Cuánto dan por él?! ¡Diez! ¡Sí! ¡Veinte! ¡Veinte! Qué triste que un hombre sea vendido y comprado como un animal. Como si no tuviera alma. ¡Vete allá tú! ¡Aguanta esto! A veces el hombre creado por Dios a su imagen... ...es tratado peor que una bestia por sus compañeros. Si fuera libre como en otro tiempo... ...qué feliz sería. Los hombres de todas las razas, pueblos y épocas... ...han luchado por ser libres. Hace mucho tiempo los judíos fueron esclavizados en Egipto... ...y maltratados por orden de un rey malvado. Necesitamos más ladrillos para terminar los almacenes. ¡Que esos esclavos trabajen más! Como mande su majestad. ¡Oh, Señor Dios de Israel! ¡Danos la libertad! ¡Sácanos de esta tierra de esclavitud! El Señor oyó esta súplica y les envió un jefe... Moisés... ...y Dios le habló desde la zarza ardiente. He visto el dolor de mi pueblo en Egipto... ...y he oído su grito. Ven. Te enviaré al faraón... ...para que saques de Egipto a mi pueblo. Moisés sacó de Egipto al pueblo judío... ...pero el faraón envió a sus soldados... ...para que los detuviera. El Señor abrió el mar para que su pueblo pasara. Y volvió a cerrar el mar sobre sus enemigos. Los israelitas dieron gracias a Dios por la libertad. El Señor es mi fuerza. Él ha sido mi salvación. Él es mi Dios... ...y yo lo honraré. Pero cuando Moisés subió al monte... ...para hablar a solas con Dios... ...y se quedó allí largo tiempo... ...el pueblo se olvidó de Dios. Esa gente loca y malvada... ...hasta llegó a atreverse a ser sus propios dioses. Otra vez eran esclavos... ...ahora de ellos mismos. Cuando el hombre se entrega al pecado... ...se hace esclavo de sus pasiones... ...del mal... ...y del demonio... ...y se aparta de Dios. Pero si se une a Dios... ...y hace lo que Dios quiere... ...entonces es libre. ¿Por qué? Pues porque cuando Dios creó al hombre... ...le dio un guía... ...que le apartara de la esclavitud del pecado. Este guía Dios lo puso dentro del hombre... ...para que siempre supiera en su cabeza... ...y en su corazón... ...lo que está bien y lo que está mal. Este guía es... Este guía es... ...la mente natural. A pesar de este guía y de las órdenes de Dios... ...Adán hizo lo que él sabía que estaba mal. Desobedeció a Dios a sabiendas. Con el pecado de Adán... ...se hizo más difícil para él y para nosotros... ...saber qué hacer. Ya el guía de Dios no era tan visible como antes. Pero luego... ...después de muchos años... ...Dios habló a todos los hombres... ...por boca de Moisés... ...y les enseñó claramente... ...qué es lo que deben hacer... ...para librarse de la esclavitud espiritual. Dios habló a Moisés... ...desde una nube brillante... ...en el monte Sinai. Y le dio a Moisés... ...las tablas de piedra... ...con los diez mandamientos. Los mandamientos son... ...de los diez guías perfectos... ...para la felicidad y la libertad del hombre. Y así... ...cuando los cumple... ...está unido a Dios por el amor... ...y en Dios con sus prójimos. Dios libró a los judíos... ...de la esclavitud corporal. Con los mandamientos nos enseña... ...cómo liberarnos de la esclavitud espiritual... ...y de las cadenas del pecado. Yo soy el Señor, tu Dios... ...que te saqué de la tierra de Egipto... ...de la esclavitud. Moisés fue un gran maestro de la ley de Dios... ...pero el más grande estaba en camino. Muchos años después vino el mismo Hijo de Dios... ...el Mesías prometido y anunciado por los profetas... ...nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un día un letrado vino a Cristo y le preguntó... ...maestro... ...¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Amarás al Señor, tu Dios... ...con todo tu corazón... ...con toda tu alma... ...y con toda tu inteligencia. Es el primero y el mayor mandamiento. Y el segundo es como el primero... ...amarás a tu prójimo... ...como a ti mismo. Cumpliendo los tres primeros mandamientos... ...mostramos nuestro amor a Dios. Lo hacemos adorándole... ...reverenciando su nombre... ...y honrándole públicamente. Cumpliendo los otros siete mandamientos... ...manifestamos nuestro amor por el prójimo. Y porque vemos en él la imagen de Dios... ...no le hacemos mal ni en el alma ni en el cuerpo. Amamos sólo lo que conocemos... ...y así Cristo nos explicó claramente... ...quién es Dios... ...y quién es nuestro prójimo. Un día Felipe dijo a Jesús... ...Señor, muéstranos al Padre... ...y nos basta con eso. Felipe... ...el que me vea a mí... ...ve también al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre... ...y el Padre en mí? Poco más tarde Jesús dijo a los apóstoles... ...yo pediré al Padre... ...y Él nos dará otro intercesor... ...que vivirá con vosotros siempre... ...el Espíritu de la verdad. El pueblo judío sólo conocía a Dios como el Padre... ...creador de todas las cosas. Ahora Cristo se manifestaba como Dios... ...la segunda persona de la Santísima Trinidad... ...y el Espíritu Santo también Dios... ...la tercera persona. Cristo nos habló mucho acerca de Dios... ...para que le conociéramos mejor... ...y le amáramos más. También nos explicó quién es nuestro prójimo... ...contando la parábola del buen samaritano. En un camino... ...un hombre fue herido y abandonado por los ladrones... ...y algunos que pasaron por allí... ...no le ayudaron. Pero un hombre de Samaria... ...los de allí eran enemigos de los judíos... ...ayudó al judío... ...y le curó las heridas demostrando que era un buen prójimo. Nuestro Señor dice que el vecino no es sólo aquel que me gusta a mí... ...sino también el que no es de mi gusto. Tenemos que ver al mismo Cristo en todos los hombres... ...sean ricos o pobres... ...guapos o feos... ...sanos o enfermos. Los siete últimos mandamientos mandan que no hagamos mal a nadie... ...ni en el cuerpo... ...ni en su familia... ...ni en lo que es suyo. Pero Dios quiere mal. Así como curó el cuerpo de un hombre... ...y le perdonó los pecados... ...así quiere que ayudemos a nuestro prójimo en el alma y en el cuerpo. Visitar a un enfermo en el hospital... ...es una obra de misericordia corporal. Aconsejar a alguien para que no peque... ...es una obra de misericordia espiritual. Los diez mandamientos nos enseñan lo que tenemos que hacer... ...para mostrar nuestro amor a Dios y al prójimo. Un joven rico dijo a Jesús un día... ...que él había cumplido todos los mandamientos... ...y quería saber si tenía que hacer algo más. Si quieres ser perfecto... ...ven de todo lo que tienes... ...dalo a los pobres... ...y tendrás un tesoro en los cielos. Y ven... ...sígueme. Algunos jóvenes siguen el consejo de perfección del Señor... ...en la vida religiosa. Y por eso hacen votos de pobreza... ...castidad y obediencia. Algún día recibiremos el premio de nuestro amor a Dios. Algún día recibiremos el premio de nuestro amor al prójimo por Cristo. Porque tuve agua y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve enfermo y me visitaste. Yo os digo... ...todo lo que hacéis por cualquiera de mis hermanos... ...por mí lo hacéis.